¡Vamos a los imputados! 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 Mira, como lo tienen, como el puesto de Capelucita y el loco. Los salidos con los días están denunciando, pero van a someter y nunca lo someten. Pero realmente nosotros estamos aquí porque estamos provocados a través de la plataforma social. Es un colectivo de organizaciones sociales, populares, comunitarias, sindicales, que ha decidido oponerse definitivamente a lo que es la reforma a la Constitución de la República. Porque nosotras y nosotros nos preguntamos qué vamos a reelegir en Danilo. El sicariato, el robo, la corrupción, el saqueo, la masia, el neblutismo, donde la mayoría de los funcionarios, Danilo y su mujer, tienen todas las instituciones del Estado ocupadas con los familiares de ellos, hasta los vecinos y los amigos, nombrados con sueldos de lujo. Eso es lo que vamos a reelegir. Entonces, esa es la pregunta que tiene que hacer el pueblo dominicano. ¿Para qué una reelección? Si Danilo ha tomado 19 mil millones de dólares prestados, que en siete años, que es la misma cantidad que tomaron 55 presidentes en 168 años de vida democrática que tiene la República Dominicana, usted se puede imaginar que cuando se elige cuatro años más, lo que vamos a tener entonces son 38, 40 o 50 mil millones de dólares más prestados que ha podido tomar porque no se sace.